Hola amigos los canarios, hola mi youtube, estoy afónico. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre, domingo. Y aquí hay que venir aunque se tenga la alergia. Que es tan alergia que está fatal. Ahora me iré a la playa y se me quita el ratón. Vamos a ver, tarjeta roja a los faros. ¿Y qué hago con ello? Pues mirad, primero, ¿cómo llevo el aviario? Siempre me gusta enseñarlo. Voy ahora mismo por la anilla 167, me voy bastante bien. Tengo que anille todavía un bombazo. Y mirad lo que es por aquí, la tarjeta que tiene y los colores. Ahora lo voy a explicar. Muy fácil de entender. Muy, muy facilidad. Este paro estrella. Este es de Biafondo Verde. Que es todo lo menos que hay. Ese paro, para mí, es el menos que tengo en el aviario. Mira lo que es. Como voy. Mira por aquí. Lo veo, ¿no? Que va todo lleno de cría. Aquí va cambiando. Esto acabo de anillarlo ahora mismo. Ya se va viendo los faros, la calidad que tiene. Mira, por ejemplo, esto lo están haciendo ya hace un donido. Mirad la calidad que tienen los amarillos y las blancas. Lo ves que ya tienen los amarillos. Las alas, perdón, las alas blancas y el fondo amarillo. Están cagando allá afuera. Esto ya mismo está aquí. Esto todavía no está anillado. Bueno, esto sí, lo acabo de anillarlo hoy, perdón. Esto lo acabo de anillarlo hoy. Están todos los niños llenos de... Ahora va a estar cagando el tiempo. Esto es nacido. Mira cómo va la cosa. Ah, bueno, y vais a hacer una cosa. Que vais a flipar. Este me ha nacido hoy. La 122, ¿no? La 122. Sí, está, está. Mira qué cosa más bonita. Vais a flipar, señores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis me han nacido, ¿eh? ¡Seis! ¿Lo veo o no? Están pidiendo comida. Algunos tienen comida, otros no. Pero bueno, poco a poco. Yo lo veo tranquilo. Que le vayan dando de comer. Lo que no, pero aquí yo no hago nada, ¿eh? Es decir, si no le dan de comer, pues ya está. Pues tenemos a los padres irán fuera. Lo saco. Y van tirando. Ya, 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 ya. Yo digo que entre más estemos encima, es peor. Confía en mí. Entre más encima, pero vean lo tranquilo que ellos creen y punto. Pues sí, señores. Tarjeta roja y salen los padres. ¿Por qué? Mirad. ¿Qué hago con ellos? Yo ahora les voy a explicar. Me llamaréis de todo, pero yo os digo la verdad. ¿Para qué voy a mentir? Uno, dos, tres, cuatro, cinco colores. ¿Qué hago con los cinco colores? Pues mirad. Aquí estamos, la puesta de huevos. Muy buenos padres, que eso se los tengo que poner. Huevos güeros que el macho está tocando. Abandona nido, mata pichones, pica huevos. Con dos taetas, taetas, toca esta. Sale del aviario. Esta, mirad, ya sale uno del aviario. Que está por aquí. Uno, mirad. Ya le ha puesto uno, lo van a ver. Se come huevo, mirad. ¿Lo ves? Allí en que esto está condenado a salir. Estos dos pájaros. Fuera. Los dos, yo no hago distinción. Los dos, fuera. Fuera, fuera. Yo ya no quiero esos pájaros porque se comen los huevos. Fuera. Yo nada más veo lo que escriben bien y me den buenos pájaros. Si es que más fácil no lo puedo explicar. Si es que vamos a ver. ¿Cómo queréis que os lo explique? Mirad. Por ejemplo. Esta, pues hay que poner una verde. Porque mirad, por ejemplo, esto es robo a la blanca. Pues mirad. Pues mirad cómo crían, cómo está, mirad qué calidad de paro, cómo está el buce lleno. Estoy muy contento con ello. Pues ya está. Pues ya está. En la de arriba. Bueno. No, los siguientes. Mirad, está la 6. Está oso, perdón. Mirad la oso. Mirad cómo está. Mirad. Mirad qué parejita. ¿No veis la parejita oso? Mirad. Pues esto hay que ponerle unos verdes. Porque mirad. Mirad, mirad. Lo voy a explicar aquí. Mirad cómo están los pichones de robo a la blanca. Calidad superior. Mirad qué clase de cuerpo cabeza que tiene. Palas blancas. Mirad cómo tienen niños, cómo tienen los padres. Perfecto. Pues esta parada, pues se mequea. Y el macho, ¿qué pasa? Que estas crías, estas crías se mequearán y si vale para el concurso, pues serán los buenos padres. ¿Qué pasa? Le estoy transmitiendo de que el macho primero pise y la hembra que pongo y que críe bien. Y yo estoy disfrutando de mi viajero, porque está todo lleno de pichones. Todo es todo. Y hacen todo. La verdad, yo estoy aquí por moverme, por enseñaros, igual que los marfiles, igual que todo. Que aquí hay paros por todos lados. Mirad. ¿Qué voy a hacer yo con esto? Mirad. Paro de primera categoría. Mirad. ¿Lo veo o no? Mira qué amarillo la blanca. ¿Lo ve? Ahí están comiendo. Están dando a comer. ¿Lo ves la caga afuera que se lo he puesto yo? Perfecto. Paro perfecto. Ahora tengo que ver después cuáles son los mejores. Efectivamente, pues tampoco después de tan, tan, tan selectivo. Pero es decir, los que me den los mejores paros, estos se quedan aquí. Y que me los que diga. Aquí yo no he papillo ninguno. Que lo que leen papilla me da. Más pichones de acá. De todo. Yo disfruto de esta mi manera. Lo ves, está corriendo aquí el aire. Esto está a la intemperie. Prácticamente ya está. Me diréis, ¿qué hago con los paros? Pues, mira señores. Si quieres empezamos a hablar de hipocresía. Es decir, de gente que miente, que todo. Los paros que no me gustan o no me sirven van afuera. Fuera. Yo los vendo en mi tienda y se los llevan. Y da muchos buenos resultados. Que es decir, que son paros de selección. De campeones son seleccionados. Y el que no valga va afuera. Diréis, ¿cuál es que tú estás vendiendo? No, vamos a ver. Decidme en qué aviario. En qué aviario se vende los buenos, buenos, buenos. Mira señores. Este es un aviario deportivo. Deportivo es decir, yo voy intentando seleccionando la genética. Para cada vez adaptes más a mí al pájaro que me gusta. A mí el pájaro que me gusta, pues, este de ahí, este nevado. Buscachado este. Este pájaro para mí es de lo menor. Este es el campo del mundo. Mirad. En intenso. A ver si yo puedo ver la cabeza de lado. Mirad. Este es un intenso, perdón. Se ve regular. ¿Qué intento? De coger, de que tengan, porque sea, que estoy yo disfrutando. Yo vengo aquí y disfruto. ¿Por qué? Porque aquí crían bien, que no crían mal. Puede, mirad. Por ejemplo, dos tajetas amarillas. Dos tajetas amarillas, una roja. Como el fútbol. Pues, mirad. Tajetas amarillas. Con de pichones. ¿Por qué le doy esta oportunidad? Porque este pájaro es el campeón del mundo actualmente. Es decir, este pájaro es el segundo campeón del mundo. Y si este pájaro se come otra vez los pichones, el macho va completamente fuera. Fuera, ¿eh? Y fuera, fuera. Fuera de la vía, de fuera. Este de ahí. Esa es la delina. Este es el macho. Si este macho se come, va fuera. A un precio que es asequible. El que los quiera buenos, que coge, vaya con culo y los compre. El que hace una hipócrita, dirá, guay, que tú estás vendiendo lo malo. Pues, claro. ¿O qué os creéis? ¿Un avión deportivo va a vender lo bueno? Para soltar lo bueno y que soltar pasta. Pasta. Es decir, ustedes queráis un Ferrari con todo lo extra, con todo, al precio de... Al precio, pues, y no así. Yo vengo aquí a mostraros lo que hago, lo que sea. Que lo hay mejor que yo. Supendo. Que lo hay peor también. Y yo digo la verdad. Y ustedes en un aviario, cuando un aviario vende, ¿qué quiere? ¿O vende lo mejor? No, no, vende lo que él considera que no le gusta. Esto ni es tan enfermo, ni tan malo, ni es tan nada. Sino que para mí no cumple el criterio de mi aviario. Cada uno pone su criterio. Y yo respeto el criterio de cada uno. Si cría la búa, esto aquí, se queda nada más lo que es cría, natural. Y es que no tiene natural, cojo y lo saco, fuera. Ya está. Pero es que eso es tan difícil y es que sé que, la verdad, mucha gente le duele. Pero esta es la puñita de la verdad. El que no cumple los criterios, que no me dé buenos paros. Que no me dé buenos paros. Que no me dé buenos paros. Que no críen naturales. Que no me críen naturales y no me dé buenos paros. Y no me gusten, estos van fuera del aviario. Fuera y me voy seleccionando cada vez más, más. Mirad, la 8. La 8, una para mía de sobre años. ¿Lo ves? Con un paro de sobre años. Mirad, lo que es la que hace para. Me da buenos paros. La 3. ¿Qué da? Con unos paros espectaculares. Son buenos. Mira la 1. Para de sobre años. Ahí está creando. De sobre años se están creando los mejores. Yo en la 15 está poniendo. La 3. Una pareja espectacular. Yo ahí. Y son muy buenos. Mira que hembra. Que así en todo. Mira. Mata pichón. Otra oportunidad. Y ese paro va completamente fuera. Le cambio el macho. Lo he hecho fuera a ese macho. Y le meto otro a ese pedazo para. Le meto ese macho, por ejemplo. ¿Por qué? Pues ese macho me ha dado buen producto. Buenos paros. Y me da buenos. Y ese yo quiero. La genética de ese. Porque ese cuida los paros. Ese no. Además que es muy feo. La verdad. No voy a mentir. Y así en todo. Mira. Mira que paro. Que lo quiero entender. Mira cómo va. Es que yo no tengo que. Mira, mira, mira. Esto está en la anilla. Ahí lo llevo. ¿Lo ves? En la anilla. Es de esta. Mira. Esta es de la anilla hoy. Hoy, hoy está en la anilla. Mira. Lo veo, ¿no? Y le pongo la caca a la afuera. Y voy a anillándolo por día. Y no me equivoco. Y mi método a mí me funciona. Que quería otro método hacerlo. Que me voy a criticar. Porque, ¿cuánto? ¿Qué hace con los paros? Pues claro que lo desecho. Claro que lo desecho. Pues yo voy a. Soy muy selectivo con mis paros. Muy selectivo. Mira. Por ejemplo. Esta es la anilla hoy. La 101. Mira que tiene que tener un pichón por ahí. ¿Lo ves, no? 101. Tiene un pichón muerto. Lo veo, lo veo, no. Pero mirad. Coño. La escalera que es muy bajito. Mira a 101. Diréis. ¿Cuál es? Mira, lo ves, no tiene tres pichonazos. Él ha muerto uno por ocho por B porque tenía el punto negro. Pero esto no tiene el punto negro. Han aguantado enfermedad y me dan producto de calidad. Bien. Quedó paro de bien. Lo ves, no? La anilla hoy está la anilla hoy. Así voy. Y esta es mi forma de ver la canalicultura. Y cada uno que lo ponga como quiera. Cada uno que viva la canalicultura como le dé la gana. Como quiera. Y esto es respetable. Esto es respetable. Ya será. Que esto es canalicultura deportiva. Deportiva. Yo voy a coger premios. Que ya lo veréis. A coger premios. Y yo no vengo a mentir. Esta es la verdad. Esta es mi verdad. Y si os gusta bien. Y si no, pues no pasa nada. Pero amigos. Que aquí después dialogan la forma de criar. A mí me pasa todos los años. Funcionando lo voy a demostrando. Porque os puede decir. Pa, 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 pa. Pero yo muestro. Mirad. Por donde queráis. Por donde queráis. Mirad. Por donde queráis. Ustedes vengan para afuera. Mirad. Por donde queráis. No. Que yo soy muy malo. Criando. Pa, 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 pa. Por donde queráis. Por donde queráis. Mirad. Por donde queráis. Mirad los arbinos. Por donde queráis. Onde os dé la gana. Onde os dé la gana. Y así voy. Incubando. 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 Poniendo. Incubando. 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 Mira con pichones. Eso está poniendo. Incubando. 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 Así voy. Así voy. Mira lo veo, ¿no? Y así me va. Y a mí me funciona. Y ya está. Y es la verdad. Y yo tengo un criadero espectacular. Ayer estuvo una persona muy importante aquí que me ha dicho que no me diga el nombre. Y se quedó asombrado de lo que hay por aquí. De lo que hay. Ya está. Y punto. Y si os gusta es bien. Y si no, por tan contento. Eso es lo que es verdaderamente real. Cuando te sale tu criterio. Y no te gusta, te coes. Y ya está. Y se coes de tu vida. Y tranquilamente. Y ya está. Y ya está.